Bueno, el siguiente video es así, ya miraron como está así, voy a hacer el tejido de panza de cobra. Empieza así, tuerces este así, este lo vas a pasar por arriba del que pasaste y lo vas a meter por debajo del aro que se formó al cruzalo y lo vas a ajustar, apretar, apretar, apretas, así. Recuerden que este es el tejido de panza de cobra, entonces ya tengo una pancita aquí, entonces tengo que hacer la panza de este lado, tengo que cambiar así, pasas este por aquí y lo metes por debajo y así va a ser todo el tiempo, el que cruzas, siempre lo vas a cruzar para el otro lado, cruzas este para acá, este lo brincas y lo metes por debajo. Ahí está. Brincas, brincas, metes por debajo y aprietas. Brincas, brincas, metes por debajo y aprietas. Como ven, es una, aquí una panza acá, una panza acá. Si lo quieres hacer de dos nudos, recuerda que tiene que ser iguales, es uno, dos, tres, uno, dos, tres. Y para hacer el otro nudo que es de panza de víbora, es, metes este, vas a hacer un aro, así. Vas a formar un aro así. Y este lo vas a meter por arriba y lo vas a cruzar por debajo de los dos que te sobran y en medio del aro. Y vas a ajustar. Ah, no, perdón, 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 creo que me lo hice mal. Vamos a ver, deja, vuelvo a hacerlo, a ver. Es así por debajo. Formas el aro y luego ya metes este y metes por aquí por debajo y ajustas. Así sí es. No estaba haciendo mal. Ahí está. Nomás que con estos dos empujes para atrás y estiras. Empujas para atrás y estiras acá y estiras acá para que se vaya apretando el nudo. Todo otra vez, metes el dedo por debajo, formas tu aro así. Este es el de arriba y este es el de abajo. Entonces este lo vas a dar la vuelta, lo vas a meter por en medio de todos. Y lo vas a ajustar. Con este lo empujas para atrás, así. Ahí está, metes tu dedo por debajo, agarras el de arriba. Así. Formas el aro, este le das la vuelta. Y lo metes por en medio de todos, agarras, ajustando a todos. Y ahí está. Como ven, ahí se está haciendo los dos nudos. Panza de cobra y panza de vibora. Como ya son tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres. Aquí también son tres, uno, dos, tres. Puedes volver a empezar a hacer los otros tres veces así. Y así. Y eso sí vas a formar. Si lo quieres hacer de puro así, lo puedes hacer así. Si lo quieres hacer así, lo puedes hacer así. Lo vas a dar hasta que cierre acá. Hasta que cierre. Aquí al cerrar, ha de cuenta que cerró aquí. Vamos a poner un ejemplo que cerró ahí. ¿Dónde está la otra? La otra que está. Vamos a poner un suponer que cerró aquí, así. Que ya dio toda la vuelta y cerró. Así. Ahí ya el cerró, ya todo está. Ha de cuenta que ya cerró todo. Es un suponer. Cerró todo aquí, quedó cerrado así. Y con todo este mecate que te sobró, lo puedes hacer. Lo que es el nudo panza de víbora, que lo vas a agarrar. Recuerda que siempre puedes agarrar el de arriba. Así, si lo tienes así, es agarrar el de arriba. Le das la vuelta, haces el aro. Y este lo metes por el medio. Y así. Igual, metes tu dedo por debajo, haces formas el aro. Metes este por el medio. Y así. Aquí, en esta casi ya no se ocupa que tenga otro mecate en el medio. Pues si lo quieres poner, puedes poner otro mecate en el medio. No pasa nada. Agarras. Y haces así. Ya cuando esté la pulsera, más o menos que te entre la pulsera aquí. Yo lo que hago para mí, para un adulto. Hacer siete nudos. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete. Para que me quede el cordón más o menos aquí así. Un, siete nudos. Y luego ya le, si sobra, le mocho. Y aquí al mocharle, le quemo con el encendedor. Que se haga la, la cabecita. O lo puedes hacer así también. Doblarle así. Le coces aquí con un sedal de pescada de trenzado. No de, el de nylon, no el trenzado. Lo, le, le, lo puedes coser aquí. Y de aquí ya puedes amarrar tus ligas o tus gules. En fin. Y ya pues tiras con tus dedos. Pero así es. Este video se hizo muy largo. Bueno, saludos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!